Un poco de tu carrera, tú sabes, en estos momentos. Pues mira, ahora estamos trabajando en lo que es el disco, que el disco es mi primer disco y es mi obra maestra, el primer disco mío. Estoy dedicando todo el tiempo, tengo ahí, y salimos ahora en agosto, tengo tema con Daddy Yankee, tengo tema con el disco, con el Aretto, con Sire y muchas otras cosas, tú sabes con nosotros, ¿me entiendes? No puedo, el disco viene ahora en agosto y es lo más que yo, lo más que cualquier artista espera a sacar su propio disco, estamos matando ahí. ¿Y qué tú has aprendido en este tiempo en su rapera y como personas? Como ya te estaba hablando ahorita, nosotros, pues yo, nunca me informé, no me sabía, en el mismo momento que yo tuve un hijo, mi primer hijo, y he aprendido tanto a ser un artista como a ser un baile, ¿me entiendes? Y yo administro mi tiempo, ahora mismo, pues no tengo mucho tiempo para estar en mi casa, pero el tiempo que estoy en Puerto Rico y que estoy free, ¿me entiendes? Se lo dedico full a mi hijo, ¿me entiendes? Que esto ya para mí es un deporte, ya para mí es algo más serio y tú sabes, a la tarima, ahora voy a dormir, mañana para el aeropuerto, a las 8 de la mañana a Puerto Torro, para ver a mi hijo, para el lunes, para el estudio. Que ya estamos en otras etapas y soy una persona mucho más madura, ¿me entiendes? Sí, eso es bueno, nunca se olvide las paneles de tu sabores. Y, ¿qué rutina tienes planeado para el 2009? Ya el disco sale ahí, en la esquina. ¿El 2009? ¿Qué año estamos? ¿El 2009? ¿2010? ¿No, ya se fue? ¿11? ¿El 2010? Pues yo en verdad, ahora sacamos el disco, este, que yo espero con el disco, yo estoy seguro que vamos a dar la vuelta del mundo más de una vez. Y aparte del disco, en verdad, yo voy a seguir sumando temas, ¿me entiendes? Ahora incorporé mi compañía, que también, este, bajo el sello voy a sacar lo que es el disco Las Gálvulas, este, hizo una asociación con Alex Gálvulas, vamos a sacar el disco por ahí. Después del disco Los Cuyueras, que en verdad, eso es Rock Wild, eso es lo que vienes a matar y en tu, para la calle. Y vamos con mi sello bregando, tú sabes que yo estoy bajo el sello Wild Lion, este, que hicimos ese negocio hace poco, me sento súper contento y súper complacido con el diente leónico y con, tú sabes, con el trabajo que ha hecho hasta ahora, subamos el primer tema a la radio, que lleva ya cuatro semanas, número uno, Puerto Rico, y estamos en Billboard, que es el gananado, y matando a la liga, ahora venimos con el video, para el mundo, para el mundo entero. Bueno, pues, y, bueno, yo te hice de Isesto, ahorita, pero, ¿tú piensas ahora del reggaetón, si tú piensas del reggaetón y del rap en algún momento? Yo creo que el reggaetón y el rap, y el hip hop, en verdad, está echando para adelante bien cabrón, en verdad, el reggaetón ahora mismo está número uno en todo el mundo, porque me da un bolto un poco con Isabel Acala, yo te voy a ir con el reggaetón, y el chico que está matando a la liga, es cabrón, lo que es Dary Yanky, lo que es Inglaterra, lo que es Ibi, lo que es Ibi, lo que es Ibi, lo que es Ibi, ahí también el año que viene, este, y el hip hop, pues, tú sabes que el hip hop, en verdad, es una cosa que, de la misma cultura lo ha, lo ha, lo ha aguantado, el hip hop. Yo canto hip hop y todo el mundo lo sabe, pero a mí, todo el mundo dice que yo soy hip hop, pero que yo no soy real, si los hip hop real y toda esa mendeja, yo no soy real, a mí no me importa nada de eso, de mantenerme ahí en el hip hop y no hacer reggaetón, ¿me entiendes? Mucha gente hace hip hop y lo que es tirándole siempre al reggaetón, tirándole siempre al reggaetón, ustedes son unos frecos, ustedes son unos hermanos, esto es música, y esto es poner la gente a bailar, los que suban marihuana que aprendan a sufrir, los que quieran bellaquear que bellaqueen, y pasarla bien, ¿me entiendes? Esto es música, olvidate de hip hop y reggaetón, ¿me entiendes? Hip hop, yo soy un cabrón, y el reggaetón también, así que, el que se ponga brote y hija, le vamos a partir el culo también, ¿oí? ¿Qué tú le dirías a la gente que están pasando en el héroe, o sea, el chamaquito que están... Ah, pero el chamaquito que están empezando en verdad en el género es no quitarse nunca, en verdad, yo llevo como 13 años tratando de zumbar, y ahora yo vengo en verdad, ¿me entiendes?, a dar la vuelta y correr las bases, en verdad, el chamaquito, primer, el mejor manejador que hay en esta vida, se llama Jesucristo, arrodíllate todas las noches y pídele ahí, que ese nunca te va a fallar, ¿oíte? Y después de eso, tú mismo, papi, tienes que querer en ti, y saber que con Dios nada le puede parar, y boom, y para adelante. ¿Qué tú le dices a la gente a la gente, a los fanáticos? A mí, a los fanáticos esperan mucho de mí, ahora voy a ir al disco, lo hemos hecho un par en agosto, este, venimos a matar bien duro con el disco, en verdad, los mejores artistas de reggaetón, Gary Yankee, Big Queen, Zion, Yoko, Cuyuela, de la Ghetto, todo el mundo en el mismo disco, que es un disco bien cabrón, mucho hip-hop en el disco, pero hip-hop comercial, ¿no? Ese hip-hop que está acostumbrado a él, y tal, 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 tal. Este, de tiradera, venimos con el disco bien cabrón, en verdad, ahora este año va a ser mío full. Ya, tú sabes. Estamos a aprender ahí. Gracias. Lo que sí.